Escucha esta oración a Yemanshá y chequea tus mensajes. Esta oración a Yemanshá relata el sentir verdadero y profundo de sentirse enamorada y es ideal para pedir por el regreso de ese sentimiento en nosotros, para que esa certeza se exprese dentro nuestro y el amor vuelva a florecer. Así será evidente que se manifestará todo lo que pidamos. Todo lo invisible se hará visible. Nuestro amor vendrá y se quedará unido a nosotros. Mi nombre es Joselito y estoy muy contento de hacer mi trabajo para el amor, para las parejas, para que los enamorados caminen lado a lado, porque esa es la única meta. Nada más y nada menos que vivir en amor y paz con la persona que elegimos para compartir. Te recomiendo que escuches esta oración, que es un relato de amor, dejándote llevar por la narración, sintiendo, sin otro pensamiento que interrumpa y verás su poder. Te pido que te suscribas a nuestro canal Amor Amor. Déjanos tu comentario, cuéntanos sobre tu vida sentimental. ¿Qué estás viviendo en estos momentos? Comparte esta oración y deja un pulgar arriba para reforzar la petición. Comencemos. Querida Yemanshá, sé de tu gran poder para el amor, para unir parejas, para que podamos volver a vivir el preciso momento en que nos enamoramos. Y esta es mi historia. Esto es lo que tengo para contarte y decirle a, aquí pueden decir el nombre de la persona que aman, lo mucho que lo amo. Mi vida es lo único que tengo y contigo quiero compartirla. Quiero compartir todo mi ser, mis sueños, mis esperanzas, mis agonías, mis tristezas y alegrías. Quiero compartir mis mañanas, que desayunemos juntos. Me imagino despertar a tu lado luego de haber dormido toda la noche abrazada a ti. Oír el despertador y quedarnos diez minuticos más, disfrutando ese momento entre ensueños. Todavía sin despertar, pero tampoco dormidos. Sin pensamientos, como flotando entre las nubes del cielo, entregada a ti. Esos minuticos que preceden al comienzo del día y que no pertenecen a la prisión de la vigilia, porque en esos momentos no hay deberes ni obligaciones que cumplir. No hay trabajo ni estudio que presentar, ni trámites ni diligencias que realizar. Es nuestra libertad para estar juntos y olvidar el mundo exterior. Olvidar nuestros jefes, olvidar todo aquello que nos oprime y solo estar para nosotros. En esos momentos previos a salir de la cama, solo tú eres mi dueño y solo estoy a tu servicio. Imagino entonces que nos demoramos y extendemos hasta media mañana el encuentro entre las sábanas. Y solo entonces, profundamente descansados, profundamente satisfechos con la vida, recién ahí nos aventuramos a salir de nuestra guarida hacia la cocina en búsqueda de algo rico para comer. Pero antes, nos daremos un baño con agua tibia, perfumada con pétalos de rosa y sales extraídas de la profundidad del mar, donde quedarán escondidos todos nuestros secretos. Solo nosotros existimos y por fuera la ciudad está paralizada. Nada sucede. Todo ha quedado detenido esperando que nosotros vivamos nuestro presente. El teléfono no suena y no hay mensajes para contestar. Todo es calma a nuestro alrededor. Recalentamos un café y hacemos una tostada con pan de ayer y festejamos que aún quedó algo de mantequilla en el fondo del jarro. Jamás un desayuno tan sencillo fue tan disfrutado por dos seres a la historia de la humanidad. pero la magia no está en las cosas sino profundamente dentro nuestro. El sabor de las tostadas está en las risas cómplices que compartimos en saber que con muy poquito somos felices, que no necesitamos más que lo que tenemos aquí y ahora y que la gloria está en nuestro amor. Cuando en algún momento miro la hora el tiempo ha pasado volando se ha escurrido como arena entre nuestras manos ya es cerca del mediodía y afuera el mundo cruje y nos llama a grito. El día ha comenzado hace muchas horas para el resto de las personas. Cuando nosotros seguíamos aún en nuestra burbuja protegidos de toda la maldad la gente corría enloquecida por las calles detrás del vil metal. algo en mí sabía que ya era hora de ponerse al ruedo de hacer mi pequeño papel en esta gran obra universal pero en el fondo de mi ser había una gran sonrisa que no podía ocultar porque dentro mío sabía que estaba tomando el camino correcto el camino del amor. Salimos de casa yo avisé que me había demorado que el tránsito estaba fatal una pequeña mentira que no le hacía daño a nadie y protegía nuestro amor. Tú me acompañaste hasta la parada del autobús tomados de la mano y en cómplice silencio esperamos que llegara y nos besamos para despedirnos cuando por fin venía mi bus pero el beso nos sumió en una nueva oleada de pasión que no pude tomarlo. ¿Cuándo nos volveremos a ver? me preguntabas todo el tiempo. Por favor no dejemos que pase más esta noche cuando por fin pude subirme al bus me saludabas desde la vereda y yo con mi sonrisa de oreja a oreja saqué mi boleto y no pude ocultar al mundo que estaba enamorada. ¡Qué manera tan perfecta! Tan solo si pudiera repetirla al menos una vez esas sensaciones vividas ¿cómo podría volver a sentirlas cada día? Alcanzar ese éxtasis tan sano y preciado. por eso me dirijo a ti poderosa Yemanjá porque sé que tus poderes pueden lograrlo sé que has escuchado mi historia que te conté con precisos detalles para que comprendas mi sentir y cómo me siento lo que produce en mí el amor por aquí pueden decir el nombre de la persona que aman por eso necesito que volvamos a vivir esta historia de amor de tener el tiempo entre las sábanas del despertar sentir la expansión de ese instante que no pertenece ni al dormir ni al estar despierto ni al sueño ni a la vigilia sino que está entre medio de los dos como una pequeña grieta por donde se filtra toda la luz de Dios por donde sé que estás tú poderosa Yemanjá y por donde podemos acceder a todo el amor del universo gracias por escucharme de Yemanjá gracias por cumplir mi petición gracias por ser la creadora del amor muchas gracias amén José Lito José Luis Bercheva de Holguín Cuba muchas gracias querido público muchas gracias de todo corazón un saludo